Don Rodrigo de Lizama, amigo de Azagra, el rey prendió ilegalmente a Don López de Almero, llevándolo preso a su castillo. Llevaron el asunto ante el rey, que atacó para liberar a López. Y en julio de 1920, Don Jaime se sitió al barracismo, dado que Azagra se negó a entregar al jujecito. El sitio fue un fracaso, y el 12 de agosto, el rey ya está en Perú. Como represalia por el ataque, algunos de los nobles que servían al señor de Albarracín, decidieron hacer una cabalgada sobre las tierras del monarca, para vengar la afrenta y en busca del botín. Nos encontramos, pues, en la zona de Espramuros de la villa de Teruel, donde podemos ver a los aldeanos realizar sus viajes diarios, ajenos a los problemas de su rey. Pero bajo la retirancia de los hombres de armas, conscientes estos de las tropelías que los hombres de Azagra están realizando en los alrededores. Allí podemos ver a los ladriegos trabajando la tierra, principal fuente de sustento de terreno. También es posible observar a los aguadores y a los vinateros, exportando su valioso líquido para abastecer a los alcantes de la plaza. En primer término, se aprecia a los médicos, curando a los niños más pobres de la ciudad. Las prostitutas también están presentes, cautivando con sus encantos a todos los lugareños y buscando conseguir algunas monedas. que el hospital de la Norte o los enterradores tampoco faltan a las puertas de la ciudad, en lo que supone una vívida estampa de la sociedad del Teruel del siglo XIII. ¡Atapamos a todos! ¡Adelante! ¡Atapamos a todos! ¡Traedlos aquí! ¡Traedlos! ¡Traedlos! ¡Akúria! ¡Suscríbete! 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 ¡Por más prisioneros a Metaguardia! ¡Capitán Fuerza del Ecéntico! ¡Vigilad a los fracos! ¡Manteñen esta escuela! ¡Con miles de España! ¡Campinder mantenid la formación! ¡¿Cómo se atreveis enfrentar aquí a Romanos? ¡La ofensa llegó de vuestro Señor al asediar al barratorio! Tanto vos como vuestro señor, sois traidores al rey. Seguro que no sostenéis eso con vuestra espada, cobardes. Moriréis igual que vuestros hombres, perras. Vos sí que vais a morir. Y vuestros hombres son tan cobardes como vos. ¿No quedaréis ni uno vivo? Eso lo veremos. ¡Vamos! 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 La suerte está echada y los dos ejércitos se aprestan para combatir. Arqueros y vallesteros aprestan sus brechas para atravesar los corazones en el hilo. Las puertas de infantería apuntan sus cargos y escudos. Preparándose para eliminar el enfrentamiento. Todo está listo para el destino. El destino dice sentencia. ¡Vamos! 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 con el título de la tregua con el efecto de buena voluntad ¡Acepto! ¡Traed los prisioneros! ¡Acepto! ¡Dejad los prisioneros a primera vez! ¡Y retirados! ¡Volvete! ¡Acepto a los prisioneros! ¡Acepto a los prisioneros! ¡Acepto! ¡Es lo que no dejéis! ¡Morir como una limana! ¡No tendréis tregua hasta que todos vuestros hombres hayan muerto! ¡No la queremos! ¡Vais a morir! ¡Fortación de combate! ¡Capitán! ¡Andad al ejército! ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Papá! ¡No te vio! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuego! 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 La cruz de línea, la cruz de línea, línea! ¡Atrás! ¡Vuelve a tu golpe! ¡Atrás! ¡Línea! 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 Segunda línea ¡Planco! ¡Manueble envolvente! ¡Vigilado en cuarto! Segunda línea, flanco derecho ¡Manueble envolvente! ¡En cuarto! ¡Vigilado en otra boya! ¡Vigilado! ¡Línea! ¡Vigilado en claro! ¡Atrás! ¡Vigilado en claro! ¡Vigilada en cuarto! ¡Nelcorde! ¡Nelcorde! ¡Valdad la boya! El Vorum. ¡Se volvemos! ¡Cuidado el flasco! ¡Leguemos el flasco! ¡El flasco! ¡Leguemos el flasco! ¡El flasco! ¡El flasco! ¡El flasco! ¡atoreza! ¡Del flasco! ¡El flasco! ¡Yébate! ¡Llágate! ¡Retrevalos! ¡Pardonendo por vayos! ¡Pardonendo por vayos! ¡Retrevalos! ¡Replejaos! ¡Avatar! ¡Tengo que venir uno! ¡Terminados! ¡Avatar! ¡Avatar el campo! ¡Hitoria! 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 ¡Hitor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!